porque me parece interesante ¿Por qué el kirchnerismo se volvió, o desde cuándo, un movimiento expulsivo? En base a lo que decía un poco Santiago Porque vos decían, yo me quedé en el mismo lugar Yo estoy en el PJ, yo no me fui Se fueron ellos, crearon Unidad Ciudadana Pero ¿en qué momento el kirchnerismo echó a Alberto Fernández? ¿Echó a Valmedina, que ahora está con vos? ¿Se pelearon con vos? ¿En su momento con Moyano? Pichetto El movimiento de Vita Bocio, Pichetto ¿Qué pasó? Que mientras cambiamos, Zuma, Zuma, se tapó en la nariz Se aliaron, como dice siempre él, con Carrió, que se decían contrabandistas El kirchnerismo se volvió más chiquito, se volvió expulsivo ¿Qué fue la muerte de Néstor Kirchner? No, a mí me parece... Yo, digamos, le decía ayer a Chiche, yo resisto archivos El momento donde era, digamos, el kirchnerismo era muy fuerte Yo decía, yo soy peronista Y explicaba por qué, porque el kirchnerismo era más que el peronismo Néstor Kirchner supo interpretar, digamos, cómo queda, digamos La sociedad después de la crisis del 2001, 2002 Y en realidad el peronismo, digamos, era una parte más de un conglomerado De organizaciones sociales, de otros partidos Que supo interpretar y representar Yo creo que la crisis viene a partir del 2011 El 2011, digamos, se saca el 54% Creo que hay un hecho que marca, digamos, un quiebre Que es para mí la tragedia de 2011 Que es el 22 de febrero ya del 2012 Y me parece que a partir de ahí, digamos, hubo un fundamentalismo bobo, diría yo De no, digamos, entender que había una sociedad que reclamaba otra actitud de parte nuestra Por ahí, menos soberbia, entender que la verdad absoluta se construía la verdad relativa El proceso inflacionario, la pobreza Me parece que había un montón de cosas Que de alguna manera nos dio una señal en el 2013 cuando perdimos Mirá, cuando vos perdés una elección, abrí los ojos y empezás a pensar en qué te equivocaste Yo por lo menos pienso de esa manera Lo peor que puedo hacer es creer que la gente se equivoca Cuando te acompaña y cuando no te acompaña Y después, bueno, el 2015 si faltaba algo Entonces me parece a mí que, digamos, fueron una cantidad de errores Que por supuesto, yo me hago cargo de los propios también Digamos, no creo que haya un solo responsable Sí, a ver, doctor Sausay, por favor Estamos con Florencio Randazzo ¿Es un bicho raro o no? Como dice Chiche Yo creo que es un dirigente político que hoy en día representa todo un conglomerado Que es el peronismo De lo que él hablaba de un movimiento que estaba integrado por organizaciones sociales, políticos y demás ¿Y puede ser el nuevo líder del peronismo? Yo creo que quiere generar algo diferente Esa es la sensación que da A pesar de que tiene gente que no es nueva Muchas de las que tiene cerca Pero lo que él decía yo creo que es algo diferente Por eso permanentemente los pasos que le ha dado Es para distinguirse del resto Y mostrar que tiene una conducta Que no la modifica a pesar de que le ofrezca una gobernación o una diputación Eso es por lo menos lo que uno ve como construcción Que es interesante Muy interesante Muy interesante Sí Gracias por ver el video ¿Gracias las preguntas? Perfecto Gracias.